Exclusivo de Blake's Music punto net Qué maldita loca… Para dejar la ropa… Para que no me de la ropa . Para que no me de la ropa… No, no me tumba la nota, 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 nota. Tú sofocas mucho, pero eso no te rebota. Nota, 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 nota. Tú sofocas mucho, pero eso no te rebota. Me tumba la, tumba la, tumba la, no, sí, qué loca. No, no me tumba la nota. Ahí está la nota, no me valen gotas, y la noche se agota, se agota. Lo que trajo rosé fue filé, mamasota. Ahí está la nota, se nota. Qué maldita nota, loca, loca. Qué maldita nota, loca, loca, loca. Qué maldita nota, loca, 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 nota. Qué maldita nota, loca, 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 nota. Dice que yo soy maldito, es que se lo puse y después la desacredito Ella se puso a decir que lo dejé a chiquito Bendito, si tú la habías visto en Caramá, tirando grito Bendito, si tú la habías visto en Caramá Tú la habías visto en Caramá Tú la habías visto en Caramá Pero un bajo que no, que solo quiere chapíate La pibre peluquera, todo el mundo quiere verla Ay, deja tu costice, sabe con quién anda Yo no cojo lucha, yo te doy banda Yo te doy banda La pibre peluquera La pibre peluquera Yo te doy banda Y yo te doy banda Gracias.